Hoy te mostraré cómo crear estos tiernos videos de bebé parlantes. Lo que estás viendo es solo un ejemplo de todo lo que puedes crear. Este tipo de contenido se puede generar sobre cualquier tema que imagines. Y está dando resultados increíbles en el idioma inglés. Pero en español casi nadie lo está haciendo. Este nicho es prácticamente nuevo y eso significa una gran oportunidad. Crear este tipo de contenidos es mucho más fácil de lo que imaginas. Y te mostraré que lo puedes crear en menos de 10 minutos y sin experiencia alguna. Solo debes seguir estos 4 simples pasos. Primero, crear o tener un guión. Segundo, convertir el guión en audio. Tercero, tener las imágenes de los personajes. Y por último, hacer hablar a las imágenes. Parece un poco complicado, pero créeme que no lo es. Empezamos con el guión. Todo comienza con una buena historia. Para eso necesitas un guión. Y no, no tienes que ser escritor profesional. Puedes crearlo tú mismo o dejar que una inteligencia artificial lo haga por ti. Herramientas como ChatGPT, DeepSeed y muchas otras pueden generar un guión completo y en segundos. Solo diles el tema, como por ejemplo, aquí le estoy solicitando que crea un guión breve de un podcast de 50 segundos de frases para reflexionar. Tú puedes cambiar el tema. Pero en este podcast interactúan dos panelistas. Tú puedes poner la cantidad de personajes que quieres. Una vez escrito que puedes utilizar un pron similar, lo ejecutas. En esta parte observarás al panelista 1, lo que dice, panelista 2, lo que dice y así socialmente. Y listo, así de fácil creas un guión. Paso 2. Convierte el guión en audio. Ya tienes el guión. Ahora es momento de darle la voz. Existen herramientas como ClipChamp que te permiten crear voces realistas, donde solo debes copiar el texto y tendrás un audio profesional en segundos y puedes crear todo el audio que tú quieras, de forma gratis e ilimitadamente. Pero si no sabes cómo usarlo, en este video que está en mi canal, te explico paso a paso cómo usar la herramienta. También puedes usar otras plataformas si lo prefieres. Lo importante es que tu guión cobre vida. Antes de continuar con el segundo paso, para este video estaré utilizando un guión y un audio ya existente. Como notaste al principio, el video de los bebés parlantes, sus voces eran de personajes conocidos. A la vez, el guión ya existía y todo estaba grabado. Ahora bien, ¿cómo puedes conseguir este tipo de audios? Por razones de política de YouTube, no puedes explicártelo de forma directa. Pero te mostraré el proceso dividido en simples pasos. Paso 1. ¿Cómo obtener cualquier audio de internet? Para capturar audio directamente desde tu navegador, necesitas una herramienta muy útil. La herramienta que estás observando graba automáticamente cualquier sonido que se reproduzca en tu computadora, sin importar si proviene de un video o una página web, o quizás la plataforma de YouTube. Pero recuerda que esta herramienta solo funciona con el navegador de Google Chrome. Si aún no la tienes instalada, no te preocupes. Ahora te explico cómo hacerlo. Para que puedas instalarlo estando dentro del navegador de Google Chrome, te llenas en estos tres puntos. Seguidamente, te vas a la opción de extensiones y visita Chrome Store. Presionando, te aparecerá una nueva ventana. Selecciona extensiones. Te vas a la opción de buscar y escribes lo siguiente. Grabadora de volumen. Seleccionado esta opción, presionas sobre él. Te muestra una nueva ventana para que puedas instalarlo. Presionas en añadir a Chrome. Nuevamente, añadir extensión. Una vez que te muestra esta opción, lo cierras. Y ya tienes el grabador de volumen. Pero si deseas fijarlo, presionas en esta opción y activas. De esta forma, lo estás fijando. Así de fácil, tienes tu grabador de volumen completamente gratis. A continuación, te muestro cómo realizar la grabación. Suponemos que tienes este video. Recuerda que puedes hacer con el video. Seguidamente, presionas en esta opción. Y luego presionas en guardar. En este momento, ya está empezando a grabar. Por ejemplo, voy a reproducir este video. Que dice tener mucha información contra el coronel Wallace. Que es el... Una vez que se haya terminado de reproducir lo que tú quieras. Nuevamente regresas a la herramienta y presionas stop. Aquí te va a indicar si deseas guardar o cancelar. Lo dejas poner en guardar. Y listo. De esta forma, obtendrás tu guión y tu audio. Como ves, es un proceso muy sencillo y nada complicado. Ahora, imagina todas las posibilidades de audio que puedes usar. Continuamos con la creación de las imágenes para los personajes. Para esto, puedes utilizar diferentes herramientas. Una de ellas, Hechas GPT. Que te crea imágenes realistas. Como también, Groove. Pero no son las sumillas. También están otras herramientas como C.A.R., Leonardo, entre otras más. Pero en esta oportunidad, me enfocaré solo en estas dos herramientas. Para la generación de las imágenes, puedes empezar desde cero. Es decir, crear tu personaje. O también puedes utilizar un personaje existente. Por ejemplo, si vas empezando desde cero, utilizar el Groove. Debes escribir un pron similar a este. Crear la imagen de un bebé de tres años con lentes de sol en un estudio de postcard. Y esta es la imagen que generó. Impresionante, ¿verdad? Y lo creo rápidamente. Solo es cuestión que escribas las características que quieres que tenga tu personaje. La otra forma es utilizando personajes existentes. Por ejemplo, aquí puedes observar algunas imágenes que tengo. Como observas, la resolución de estas imágenes no son nada buenas. Todo lo contrario, son pésimas. Pero no hay ningún problema. Porque lo que vamos a hacer supera todos estos inconvenientes. La mejor herramienta para convertir estos personajes en vez de Hechas GPT. Solo debes arrastrar la imagen y lo sueltas. A continuación, pegas el siguiente prompt. Una vez pegado el prompt, lo ejecutas. Por cierto, este prompt me contarás en el primer comentario. Más bien, el proceso de creación en Hechas GPT suele tardar un poco. Es cuestión de esperas. Ahora, observa el resultado obtenido. Impresionante, ¿verdad? Y estas son las imágenes que obtuve. Por ejemplo, de esta resolución, se generó algo similar. Ojo que lo generó en alta resolución. Después de tener todas las imágenes, ahora pasamos a la animación. Para la animación, debes tener listos tus personajes y también el audio. Pero antes de animarlo, debes tener los audios separados. Recuerda que este audio está en bruto. Por ejemplo. Como escuchaste, el audio está en un solo archivo. Y lo que debes hacer es separar el guío o audio, pero por personaje. Para esto, investigué un buen tiempo e intenté utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial. Una de ellas es esta de aquí. Subí el audio. Y lamentablemente, la idea solo separó los instrumentos con la voz. Las tres voces la agrupo en uno solo. Lamentablemente, no se puede. Pero como soy persistente, busqué otra idea. La otra herramienta que probé es Moisés. De alguna forma, no hizo la separación de voces. Me importa. Yo juego y tú me ves. No me tengo a vida. Así que, si conoces alguna idea que te permite separar voces de un audio, excelente. Puedes escribirlo en los comentarios. Lamentablemente, esto hizo que solo lo editara de la forma tradicional. Para esto, puedes editar cualquier editor de videos o de audio. En este caso, estaré utilizando Audacity. Y es completamente gratis. Si no tienes Audacity, debes hacer lo siguiente. Te diriges al siguiente enlace. Este enlace también lo encontrarás en la descripción. Seguidamente, presionas en descargar el ejecutable. Guardado, ahora solo te queda ejecutarlo. Presionas sobre él y continúas todos los procesos que te solicita. Pero como yo ya lo tengo instalado, no debo hacer este paso. Tú debes continuar en aceptar. Siguiente, siguiente, siguiente. Y por último, aceptas todo lo que te solicita y finalizas. Tratornando en Audacity, aquí tengo el archivo y lo sueltas. Como mencioné, el proceso es un poquito tedioso. Lo que tienes que hacer es ubicar el audio por separado. Por ejemplo, esta parte es el audio de un personaje. Y lo que vas a hacer es seleccionado, lo copias y lo operas en la parte de abajo. Aquí tienes el audio de ese personaje. Copias todas las partes que están involucradas con el primer personaje. Y así sucesivamente tienes la voz o todo el guión del primer personaje. Para el segundo personaje, realizas lo mismo. Supongamos que es esta de aquí. Lo seleccionas. Le vas a hacer la parte de abajo y lo operas. Este es el segundo personaje. Una vez que tienes los audios separados, para exportarlo, realiza lo siguiente. Por ejemplo, voy a exportar solamente este audio. Debes seleccionarlo. Una vez seleccionado, te das Archivo, Exportar Audio. Seguidamente, le das el nombre. Pero en esta parte hay un punto importante. Aquí no te olvides de seleccionar o activar la opción Selección Actual. Y luego lo exportas y lo guardas. El sinalizar debe tener algo similar. Este es el audio general. Este es el audio de un personaje, de otro personaje y de otro personaje. Teniendo todo listo, continuamos con la animación. Para la animación, puedes utilizar la herramienta de Edra. También la otra herramienta de HunYuan. Pero estas herramientas no son las únicas. También está de Amina. Te muestro cómo usar Edra. Por cierto, Edra te da una cantidad de créditos para que puedas utilizarlo. No es ilimitado. Ilimitado. Pero sus resultados son muy buenos. Por ejemplo, vamos a ver esta de aquí. Ah, ¿de acuerdo de qué? Para usarlo como primer paso, debes ingresar a su página web. Una vez que estás dentro de él, presionas en este botón. En esta parte te dice que puedes crear una cuenta ingresando el correo, el password o utilizar la cuenta de Google. Una vez creado, tienes que aceptar todas las condiciones. Y listo, ya tienes tu nueva cuenta donde puedas utilizar 300 créditos. Seguidamente te vas a la opción de video. Aquí debes presionar en Start Frame. Debes subir la imagen presionando en esta opción. Te muestra un mensaje de aceptación y consentimiento de las imágenes. Aceptado. Nuevamente lo presionas. Y subís. Cargado la imagen, ahora debes subir el audio. Después de cargar el audio, te mostrará algo similar. Aquí hay un dato muy importante. El tiempo de duración del audio no debe superar de 20 segundos. Pero en caso que lo supere, solo es cuestión de que deslices hacia el lado izquierdo. Y de esta forma estás recortando el tiempo del audio. Siempre y cuando supere. Pero ya sabes que no debe ser más de 20 segundos. Caso contrario, no vas a poder generarlo. Ahora presiona este botón. Y como último paso, presionas en Ejecutar. ¡Qué difícil! En este momento está empezando a hacer hablar a la imagen con este audio. Pero mientras lo hace, pasamos a la otra herramienta. La herramienta es HunYuan. Por cierto, esta herramienta tiene varios modelos o herramientas que te permiten realizar diferentes acciones con las imágenes y videos. Por ejemplo, aquí estoy dentro de su modelo y puedes observar todas las herramientas. El uso de alguna de estas herramientas lo explico en mi canal, en esta opción, en Nueva IA de China. Aquí podrás observar o crear videos como estás observando. Realmente es muy buena y completamente gratis e ilimitada. Pero regresamos a nuestro modelo. Y en esta parte puedes observar algunos videos que he generado. Quiero saber si por favor está en su casa. ¡Está o no está! Para esto lo que tienes que hacer es subir la imagen en esta parte. Cargado, a continuación subes y presionas en esta opción. En esta parte debes subir el audio. Presionas y ubicas el audio. Posiblemente no veas ningún archivo. Para esto debes seleccionar esta opción y ponerlo en todos los archivos. Ahora sí, ubicas el audio y luego abres. Cargado, presionas en este botón. Como observas, se está generando. Aquí te voy a dar unos datos importantes mientras lo procesas. Primero, el tiempo de duración máximo que puedes animar o hacer que hable el personaje es de 14 segundos. Más no. Así tu audio pase 30 o un minuto, solo va a tomar los 14 segundos. Segundo, el tiempo de duración suele ser un poco largo. Pero es cuestión de tener paciencia. Recuerda que es gratis e ilimitado. Y listo, ahora solo tienes que repetir este proceso o el resto de tus imágenes y audios. Y tendrás que cubrir o bebé postar. Ten en cuenta, al formulario importante, este tipo de animación, en el idioma inglés y otros, ya hay creadores obteniendo buenos resultados. Pero en el idioma español, son pocos los canales que lo están haciendo. Prácticamente, este nicho es nuevo. Pero si tú empiezas ahora, créeme que tu probabilidad es más que seguro que tendrás buenos resultados. Y lo mejor es que puedes hablar del tema como tú quieras. Así que no más dudes, experimenta, prueba y lo mejor de todo, sorprende a todo el viernes. Como último paso, después de haber descargado todos los videos, ahora tienes que editarlo. Para esto, nuevamente, puedes utilizar mi champ. Entonces, lo que debes hacer es arrastrar todos los videos y adecuarlo según las partes. Vamos a ver algo similar a esto. En este caso, haces el corte, dividir. Supongamos que el audio está ahí. Y luego viene la otra parte del otro personaje. Y adecua según el tiempo y los audios. Al finalizar, tendrás tu bebé postcat culminado. En relación a los problemas de copromal, posiblemente el inconveniente sea en la voz. Por si aprueba el bebé postcat que observaste al inicio y hasta ahora no tengo problemas. Pero también puedes alterar la voz. Hay varias ideas que lo hacen. Soy Olvísame si quieres que haga un tutorial sobre ese tema. Por último, sé que estás aprendiendo algo nuevo. Es por eso, te dale un me gusta al video. Y de esta forma comprenderé y debo traerte más videos y billares. Ah, no olvides de suscribirte y comentar. Nos vemos. ¡Ahora! 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 ¡Gracias!